Aspectos relacionados a la espacialidad de las viviendas. Y hay cinco componentes que en general he contestado y que necesitan trabajar. El primero es que el contexto sigue siendo ignorado, ya sea en el nivel micro o en el macro. Y en el momento que aparece un corte, cualquiera que sea la forma del ámbito, y el corte solo aparece así, no existe la noción en ese corte, graficado de esa manera, de saber si al lado tenemos un vecino, si acá hay una calle, o hay un árbol, o lo que fuese. Por lo tanto, la interacción de los ámbitos de espacialidad que ustedes trafondan respecto a lo que pasa al costado, en un tema micro, muy cercano, o en una condición o en un nivel macro, digamos un paisaje circundante, o nada de acá, si el corte no expresa esa músqueda, en realidad no tenemos la noción de qué hacer frente a lo que tenemos a un costado, al lado, o al fondo, o lejos. Sobre todo la gente que está trabajando en poca pata, tiene un paisaje circundante significativo a una determinada distancia. Pero tal cual está planteado, se ignora de plano, y pareciera que recién aparece cuando empezamos a reemplazarlo. Entonces es un punto importante a considerar. El contexto como una variable a resolver. Ahora, recordemos que el contexto también implica una orientación. La orientación te permite visuales, y te permite también condiciones de luz y ventilación. En fin, eso hay que resolver. Un segundo aspecto son los espacios abiertos. Dijimos además que aparecía un diagrama nuevo de los patios, o los espacios abiertos, que la casa podría darse. Y en ese sentido se considera el carácter, el uso, y el significado que tienen los espacios abiertos. Algunos de ustedes tienen un lote. Tienen vecinos, vecinos. Y muchos han hecho algo aquí y algo aquí. Pero, ¿y esto qué es? Ah, es un vacío. Y este vacío, que tú entras por acá, por acá, o entras por acá y pues sale, se relaciona. Entonces no hay una noción de lo que sucede acá, o lo que podría suceder, que es que, por ejemplo, estás trabajando en Vida La Coya, donde tienes toda una espacialada abierta generosa. O, por ejemplo, los que están trabajando en Salaverria, que tienen este lote, que es un lote, ahí parece las otras posibilidades, mucho más pequeños. Y en donde acá tienen un espacio abierto, diferente a la calle y frente a la vereda. Entonces yo podría tener un espacio abierto acá y conectarlo con esto. O podría tener un edificio y tener un espacio abierto hacia adentro. Es decir, en este mismo ejemplo, tener el espacio abierto acá, interior, y tener todo esto cerrado, de tal manera que lo que está cerrado acá puede conectarse acá y acá, porque también son finalmente espacios abierto que los circunan. Sí, pero eso hay que explorarlo. Entonces, en todas las nociones, es importante explorarla la idea de la espacialidad. Tres, las actividades. Los cortes no pueden dejar de considerar la idea de espacialidad. El espacio y la actividad de notarse. Y con lo que hemos visto, por ejemplo, hemos detectado problemas de escala y proporción. Se dibujaba una persona y se dibujaba el espacio que terminaba acá. Entonces, esta altura, considerando que una persona tiene 1,70 promedio en Sudamérica, probablemente esto sea 30 centímetros más, con lo cual el espacio terminaba midiendo 2 metros. Eso debería ser, o más bien esta persona, en esa misma escala, debería el espacio con la magnitud del uso, la intensidad y la actividad, porque además hay varias personas de diferentes tamaños, deberían tener una espacialidad mucho más grande, más notoria, es decir, el volumen de aire final. Entonces, el corte debe representar esos detalles, cosas que están todavía recién apareciendo. Ahora, por un lado, hay una preocupación en el sentido de que, sí es cierto, no están bien hechos los cortes, pero no le van a servir los cortes, es un motivo de práctica, más práctica, más práctica, más práctica, y en esa ida y vuelta las cosas van saliendo. Tampoco nos atormenta que el tema no esté bien dibujado, pero luego lo dejamos pasar por algo, pero igual les decimos, esto es práctica, es más práctica, es más práctica, y van a ir aflorando, van a ir saliendo. Lo importante, como conversamos con los chicos que estábamos hablando, es que cuando yo dibujo esto, estoy pensando en la escala, estoy pensando en la forma, estoy pensando en la dimensión, estoy pensando en la actividad, y como mi mano lo estoy dibujando, mi mano está pensando, como es el libro de Palazza, la mano que piensa, entonces ese punto es fundamental, que lo vayamos interiorizando, de a poco, es como que vos me traslado así, mis pies están pensando, mis pies están pensando, por el cerebro, estoy tratando, igual cuando empiezas a usar con esa ponencia, tu mano está en el salvo, es práctica, 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 otro punto son los filtros, elementos, pues pasos de transición, podría yo tener, un ámbito, y podría tener otro ámbito en un corte, debería haber algún filtro, entre los dos ámbitos, o simplemente es un vacío, el filtro podría ser un ingreso de luz, el filtro podría ser una columnata, me parece acá, el filtro podría ser un muro, es un casi ya no es filtro, pero es una negación, en fin, pero hay que pensar, igual el filtro entre lo exterior, la calle y la vivienda, si veo, si hago una planta, por ejemplo, y acá tengo, un determinado ámbito, abrir una ventana directamente a la calle, o acá habrá un jardincito, el jardín de porcía podría ser un filtro, o que haya un retiro, más o menos generoso, que sea un filtro pequeño, o un filtro grande, o un muro, y así, esos filtros son importantes, porque conservan el carácter, conservan el significado de cada uno de los ámbitos, pero hay que pensarlos, y finalmente, los elementos o espacios que conectan los ámbitos, que pueden ser pasillos, o en especialidad, o en encuentros, o en aberturas, en fin, eso es un juego muy variable, y eso hay que pensarlo, y debe aparecer en los cortes, el corte debe considerar, de preferencia, estos elementos, y por ahí pasar el corte. Para el día jueves, todo trae, igual que puede ser en el panel, de la misma manera que el panel, ayuda rápidamente a moerlo, a calificar, se dan cuenta que nosotros en 10 minutos, hemos pasado y hemos visto todos los trabajos, entonces eso es muy práctico, igual seguimos trazando los paneles de 60 por 120, lo que pasa es que en los paneles, ahora vamos a trabajar algo que son las plantas, entonces, hasta el momento hemos hecho maquetas, hemos hecho cortes, pero no hemos hecho plantas, o sea, no hemos hecho una distribución en la superficie, de los ámbitos, las dimensiones, las formas, y en las plantas también deben notarse el mobiliario y las actividades, y ahí ni siquiera lo pongo, o sea, eso debe ser un tema que esté interiorizado para nosotros, mobiliario, personas, la actividad, finalmente, se nota en las plantas también, las aberturas, las puertas, metanas, relaciones con el exterior, con otros espacios, elementos de vinculación, en fin, o sea, ya nos empezamos a aproximar a una reestructuración, por lo tanto, para el día jueves, tenemos la misma dinámica, y ya, preguntas, si, las plantas en 50, los cortes en 50, ¿de cuántas propuestas? y ya se desarrolla, o sea, ya no estamos haciendo tres plantas, sino ya hemos explorado de maqueta, tres opciones, dos opciones, algún poco, algún otro lado, el corte de dos opciones, tres opciones, y ahora ya decidimos por uno, es eso, no me respondí, ya podíamos contestar, bien muchachos, ¿Allí tú? ¿Allí? Empece. empece.